¡Ay, te va vieja batallosa! ¡Impulame un po' firme! ¡Ay, quiero que escriban qué les parece esta canción! Dime el día que a tu lado yo no estuve Dime cuál de tus caprichos no cumplí Cuántas veces te he faltado al respeto Ahora mismo me lo tienes que decir Me soportaba los insultos que me hacías Conseguía cada petición de ti Solo roña te hacía falta pa' rascarte Y ni así te supe hacer feliz Si sabes contar Voy a pedirte que ya no cuentes conmigo Pues si hoy ya tengo quien pueda quitarme el frío Ya no me sirves ni pa' lo que te conté Si sabes contar Y no estés contando con que voy a perdonarte Porque en tu cama de nuevo has de llevarme En tu petate no me volverás a ver Dormir en otros brazos será mi nueva rutina Pa' que te quede claro Pa' que mejor lo entiendas contigo ni a la esquina Chale Dilan Chale Dilan Así suenan los firmes oigan Si sabes contar Voy a pedirte que ya no cuentes conmigo Pues si hoy ya tengo quien pueda quitarme el frío Ya no me sirves ni pa' lo que te conté Si sabes contar Y no estés contando con que voy a perdonarte O que a tu cama de nuevo has de llevarme En tu petate no me volverás a ver Dormir en otros brazos será mi nueva rutina Pa' que te quede claro Pa' que mejor lo entiendas contigo ni a la esquina ¿Qué les parece? Saludos por un poco Fírenme mi compa Dilan y mi compa Tayez ¡Ánime!